Antes de comenzar quiero agradecer a Electronic Arts por regalarme el código de descarga del juego con acceso anticipado para mostrárselo a todos ustedes los Frito Amigos y porque vamos a ver en este video la review de los Sims 4 Vida Isleña, así que quédense. ¡Suscríbete al canal! Que pueden encontrar aquí abajo en la descripción hice la review del modo crear un sim donde vemos todas las ropas, objetos nuevos que tenemos y como crear sirenas y también tenemos la review del modo comprar y construir para ver los objetos que se incluyen con esta fantástica expansión así que vamos a disfrutar de este tour por Sulani y cuando termine nos vamos a las otras reviews, así que ¡comencemos! Cuando hayamos instalado ya el pack de Vida Isleña vamos a encontrar el icono del mundo de Sulani en el selector de mundos que es este muy bonito de aquí y después le sale un delfín, así que vamos a comenzar a explorar Sulani Frito Amigos y Frito Amigas y tenemos el mapa en todo su esplendor ya oficialmente, ya no es del EA Play, no, ya es el mapa oficial que todos los jugadores a partir de este momento van a tener en sus juegos ya cuando el pack salga oficialmente el 21. ¿Qué nos dice la descripción del mundo? Bueno, el precioso archipiélago de Sulani invita a todo el mundo a una vida de océanos azules y vecinos cordiales, sus principales islas albergan distintos estilos de vida, Ohanali Town es la más comunitaria, Lani Sintas es la más lujosa y Muapelan parece deshabitada, pero mires a donde mires la belleza de la naturaleza las rodea y precisamente esos tres lugares son los que vamos a estar visitando hoy, siendo Muapelan la primera y nos dice La naturaleza gobierna en esta isla desde el volcán activo hasta la borboteante cascada, pasando por las profundidades de la recóndita cueva, este destino remoto en el archipiélago de Sulani es el lugar perfecto para explorar la belleza del mundo natural y este es el lugar primero que vamos a visitar, pero ¿qué nos dice abajo Ohanali Town? En su día fue un pequeño campamento de pescadores enclavado entre selvas tropicales y tranquilos lagos, se ha convertido en una de las zonas con más actividad de Sulani, pero su presente condición de ciudad principal de la región no ha cambiado por su arraigado sentimiento de comunidad ni su fuerte vínculo con las tradiciones isleñas, o sea que aquí nunca se olvidó el pasado, aquí se sigue viviendo como lo que es una ciudad isleña, pero conservando sus raíces como debe ser, así es. Y tenemos el otro lado que ya es más residencial, que es la zona de islas, vamos a decirlo así, el idílico paraíso tropical con playas de arena blanca y aguas cálidas y resplandecientes, escullo, exuberante, entorno selvático, lo convierten en el lugar ideal para perderse en el intemporal espíritu isleño, lo que les decía que es una isla. Así que vamos a comenzar explorando los solares y es que comenzamos con campamento de la caldera, y el campamento de la caldera como su nombre lo dice, pues ¿dónde creen que se encuentra? Pues aquí a un lado del volcán y pues ahí está el volcán, la lava, la animación que se va a ver en el modo vivir, ha de ser genial, pero eso ya lo vamos a ver en los gameplays del canal, así que suscríbanse y activen las notificaciones porque aquí en el canal vamos a tener gameplays de esta expansión básicamente. Bueno, aquí está el campamento de la caldera que no sé por qué un camino precisamente te lleva hasta el volcán, ¿qué quiere? ¿que mate a mis sims? Sería un honor, la verdad. Pero bueno, aquí está, muy bonita, una casa muy pequeña, la verdad. Nada, nada en particular, pues aquí que tengamos que realmente mostrar, una habitación, una sala, un baño afuera de la casa, como tal no está aquí mismo en la estructura principal. Y de aquí nos lleva a lo que sería la playa, ahí donde estamos viendo otras diferentes islas, pedazos de montañas y otra casita por ahí abajo. El naufragio del almirante, presumen de este solar, presumen que no hay ni luz ni agua, yo no sé la verdad, pero nosotros estamos allá arriba, miren, allá, allá donde está esa casita donde señala la flecha, ahí estamos nosotros, pues bajamos ahora, vamos con las hermosas aguas. Es que este pack está muy bien detallado, vean, aquí no hay mucho como de esos arrecifes de coral que veíamos por ahí, pero igual está bonito, está bonito. ¿Qué tenemos aquí? Pues es más como un terreno natural, no han aplicado las herramientas de terreno aquí, todo el terreno es plano. Y tenemos, pues, el detalle del barco que veíamos en los objetos del modo comprar y construir, y la estructura, pues, de la casa tiene esa forma de barco, básicamente. Lo que nos encontramos nosotros al tocar la puerta es bajar por las escaleras, donde vamos a encontrar primero una zona donde hay unas cajas enterradas en suelo natural. De un lado tenemos las habitaciones de, pues, o mejor dicho, la habitación, ¿sí? O hay otras, no, no, de este otro lado está el baño, y es que es enorme este baño. Creo que las personas que llegaron aquí, se puede decir, amueblaron esto, acondicionaron esto, nada más para que se vea como una casa, pero no quiere decir que realmente sea una casa. Y, sin embargo, sí veo electricidad aquí. ¿Qué es esto, juego? Lámpara platillo prudente. Si hay electricidad aquí, o sea, nos han engañado los sim gurús, pero creo que sería un buen reto para comenzar en este solar del naufragio. Nos vamos a mover a la casa de la familia que aloja. La familia que aloja, ok. Se escucha interesante en español. Ok, la familia que aloja. Su casa se encuentra en esta zona, aquí es donde ya vemos que el agua es más clara, y aquí es donde les digo que están estas partes de aquí. Y es que el agua se ve bellísima, básicamente. Miren, aquí hay una zona de pesca, con una trampa de peces. Y esta sería la parte de Zulani más, podríamos decir, bonita, porque es el centro de Zulani, ¿no? Y me gusta, me gusta mucho. Ah, miren, hay una... Ah, aquí hay una casa. Bueno, es un objeto decorativo, pero igual parece de los ancestros. Entonces, aquí tenemos oportunidad de descubrir. Pero bueno, ¿qué tenemos? Esta familia tiene dos canoas, y su casa pues está muy bonita, y tiene mucha corriente de aire, lo que me gusta. Además, está muy bien iluminada. A mí siempre me han gustado las casas que están muy bien iluminadas. Tiene la entrada justo a la orilla ya del océano. La escalera está básicamente un pedacito debajo del agua. Y subiendo encontramos... ¿Dónde está la entrada? Ah, pues por acá. Tienes que caminar todavía este pedazo aquí. Llegar, entras por la cocina, que no está nada mal decorada. Los colores son muy cálidos, todo muy bonito. De hecho, le han agregado más decoración para que se vea más realista. ¿Se dan cuenta? No es como la típica y sosa decoración de las casas del juego base. Me gusta, me gusta que le pusieron un poco más de esfuerzo. Bueno, la cama, las camas que no están pegadas para nada a la pared. Y el baño, el baño es lo que está afuera. Otra vez nuevamente. Bueno, es la regadera, de hecho, es la regadera. El baño en sí está a un lado de la cocina. La cocina que es súper, súper pequeña. Es lo que me extraña, pero aún así se agradece. ¿Y saben qué es lo que estoy viendo? Que no hay refrigerador. Y la habitación principal, pues está en el interior. Y tiene ventanas de estas, de tablillas, de... De persianas, vamos a decirlo así. Y me gusta el estilo de la casa. Básicamente ya con todo el tejado agregado ahí. Que puedes ir directamente al mar desde tu casa. Le agrega todavía más valor a este pedazo de casa. Vean nada más si tenemos más casitas por allá. Elementos decorativos, ¿no? Pero igual se ve muy bonito. Piedra volcánica. Por aquí todavía se alcanza a ver. Se ve que Zulani, cuando fue creada por la naturaleza, fue una zona de mucha actividad volcánica. Y eso es lo que nos dan a entender aquí. Tenemos la familia Joapili, que además tiene el rasgo espíritus de la isla. Vamos a visitar ahora su casa, Frita, amigos. Porque están del otro lado de la familia que aloja. Estamos ahí abajo y ahora estamos aquí arriba. Miren nada más. Qué bonito, qué bonito. Y están ya como a las faldas de un volcán muerto. Inactivo, básicamente. Y está muy bonito el sol. Ya nada más. Me encanta, me encanta. Esta parte, esta casa está dividida en tres partes. Siendo el baño la habitación más pequeña. Con regadera y todo. Con luz, eléctrica y todo. Y una habitación que me imagino que ha de ser la habitación del niño regañado. Pues no, pues ahora te vas a dormir allá afuera. Que te piquen los mosquitos por portarte mal. Claro que sí. Y bueno, tenemos... No es cierto. Tenemos la casa. No, pues ya la estructura principal. Con dos habitaciones. O mejor dicho, sí, son dos habitaciones. Tres habitaciones. Una siendo la recámara principal. La otra compartida. Que es la sala. Tiene pues salida una terraza. Una terraza así tipo corredor. Y tenemos la cocina y el comedor. Esta es una casa que me gusta mucho. Lo que... Ah, miren la cocina. Ándale. Nos dan un estilo de cocina diferente aquí. Y me gusta. Y acá pues tenemos vista al mar. Bueno, nos estorba un poco la vegetación. Pero igual podemos disfrutar un poco la vista que tenemos de Zulani. Muy bonito. Vamos a movernos ahora a la playa. Que se encuentra justo por debajo del solar de donde nos encontrábamos. Y es este solar de acá que se llama Playa de Ojanali. Así que ese es el tipo de solar que se agrega con esta expansión. Con sus objetos de playa, por supuesto. Y tiene objetos que tus sims pueden ocupar de forma libre. Aquí estamos viendo ya los hinchables. Los flotadores. Los camastros del juego base. Me sorprende que no agregaron otro tipo de camastros. Tenemos una mesa de ajedrez ahí techada. El baño que veíamos en la review de los objetos. Y por supuesto este objeto que lo pusieron con el Move Objects. ¡Wow! Nunca había visto que los simgurus ocuparan Move Objects para poner un objeto. Porque está fuera del solar. Y si yo lo agarro se rompe el truco. ¡Oh! Algo hicieron estos simgurus. Y finalmente se dedican a construir como lo hace la comunidad. Y está bien. Me encanta. Porque también quieren que la comunidad se sienta parte de esta. De la construcción de Zulani básicamente. Entonces pues estoy muy seguro de que agarraron varias ideas de los creadores de contenido. Tenemos un bar. Un bar ahí. Que necesitábamos un solar de este tipo. Lo que sí me sorprende es que no hay más solares aquí que sean como comunitarios. Como no sé una librería. Un gimnasio. Estaría padre aquí. Bueno que creo que en una playa no se necesita mucho el gimnasio. ¿Verdad? Pero digo. Se agradecería. Tenemos un hermoso bar. Muy bonito. Ubicado en medio de la arena. Ahí detrás de la vegetación de Zulani. Junto a unas casas decorativas. Y donde tenemos unas cascadas muy bonitas. Donde seguramente salen las sirenas. ¿Pero qué tiene este bar? Bueno pues que el baño también está detrás. Lejos del edificio principal. Que sería este que nada más tiene dos mesas. Una televisión pequeñita. Aquí para bien de cerca de las personas que se sienten aquí. ¿Verdad? Y bueno. Los objetos de bar. El ventilador. Las ventanas. Sin cristal. Para permitir la circulación. Se nota que Zulani es un lugar muy caluroso. Muy caluroso. Muy bonito. Pequeño. Pero bonito. Acogedor. Se ve que es un solar. Que si a sus dueños les gusta. Quieren salir adelante. Y tenemos dos solares. Con los cuales podemos comenzar. A jugar con nuestras familias. Siendo Morada Maraña. La primera. Que casi ahora si no es tan decorada. Porque bueno. Tiene que ser una casa starter. Que se pueda permitir tu primer sim. Vamos. Que pueda vivir aquí. Y está bonita. Me gusta. No con. No. No. Convive tanto con la naturaleza. Como las otras casas. Que hemos visto. Sino que todo está así. Con cimientos. Y todo está pegado. En el mismo edificio. Y bueno. Es un estilo de casa. Muy bonito. Lo que ya le da forma. A esta casa cuadrada. Pues es la forma de los tejados. Y las texturas que ocuparon. Tanto en un lado. Como en otro de la casa. Y los. La combinación de colores. Claro. Eso. Eso. Eso se agradece. Le digo. Esta es una casa. Starter. Y muy bonita. O sea. Para nada. Tengo nada en contra de esta casa. ¿Verdad? Y tenemos otra. Tenemos otra. Que se ve que. Esta está. Pues un poquito más. O sea. Rompe un poco con la simetría. Y además. Tiene. Salida. Pues al océano. Al mar. Para que vayas a bucear. Y todo muy bonito. Vean nada más. Es que el mar. Se ve hermoso. El agua es cristalina. O sea. Como nunca la habías visto en el juego. Y tenemos igual. La primera parte de la casa. Que tiene un baño. La cocina. El comedor. Aquí puedes poner ya otro tipo de muebles. Como se te ocurra. Y la habitación principal. De los que vivan aquí. Con su. Muelle. Propio. Para que pongas aquí ya los objetos. Flotadores. Tus canoas. Conforme vayas progresando en la historia. Y nuevamente. Lo que le da forma. Son. Los estilos de tejado. Que ocupa. Esta expansión. Para sus construcciones. Bueno. Ya terminamos de ver. Estas dos partes. De Zulani. Ahora vamos a movernos. Con esta otra parte de aquí. Que se nos olvidó. Que es punto clave. En la primera parte. Donde está el volcán. A un lado. Y es que puedes tener. Tu isla privada. Como lo oyes. Mira nada más. Que belleza. O sea. Aquí nadie te puede venir a molestar. Hasta tienes una zona de pesca exclusiva. Allá está el volcán. Ahí miren. Allá atrás. Ese de ahí es el volcán. Porque esa es la casita que da al volcán. Ahí está el caminito. Y puedes tener tu propia isla. Tu propia isla. De un solar. 40 por 30. Con unas vistas hermosas. Eso sí. Nada más ten cuidado. Porque cuando el volcán hace erupción. Pues te pueden caer meteoritos. Meteoritos no. Bueno. Pues piedras. Ya sabes. Lo que lanzó un volcán. De ahí nos movemos a lo siguiente. Lani St. Taz. Que tiene este solar. Que es el que ocupé para la review. De los objetos del modo comprar y construir. Que es este de aquí. Vean. También tiene salida al mar. Pero este no es. Digamos así. Una isla privada. Sino que ya es como una comunidad. De playa. De islas. Aquí. Pequeñitas. Islotes. Aquí. Pialago. No sé. Entonces. Se ve muy bonito. Y este es uno de los solares más grandes. Es uno de 50 por 50. Incluso aquí en el mapa se ve bastante grande. Bueno. Pues justamente arriba tenemos a la familia Cajanaonui. Cajanaonui. Vamos a entrar a la casa de la familia Cajanaonui. No sé cómo se dice. Me tengo que acostumbrar. Y es que esta es una de las casas más bonitas. Pero ya también más modernas que tiene aquí Zulani. Nosotros estamos por ahí atrás. Allá atrás. Nosotros estamos allá atrás. Claro. Explorando la casa. Y ahora en esta casa de dos pisos. Muy bonita. Más moderna. Podemos encontrar que entrando en el primer piso. Tenemos la sala. Ligeramente decorada. Pero aún así esa decoración y la selección de colores. La hacen ver muy bonita. Tenemos la cocina usando estos muebles modernos. El baño. De visitas. Claro. Y saliendo de este otro lado. Tenemos nosotros. Una terraza. Que da a la piscina. Con sus tumbonas. Con su reposapiés. Y una zona de descanso. Con un sofá confidente. Que tiene su propio tejado. Y estos objetos. Que ya también habíamos visto. En el modo construir. Y. En la parte de arriba. Subiendo. Un pasillo muy oscuro. No sé si aquí se les olvidó poner iluminación. A los simburos. O qué pasó. Tiene una ventana. Pero se ve muy oscuro. No sé. Aquí se siente mucha humedad. Diría yo. Tenemos dos habitaciones individuales. Una habitación. Que es la más grande. La principal. Que tiene puertas corredizas. Ventanas. Sin cristal. Y esta puerta. Que nos da al baño. Con estas ventanas. Ya nada más. Donde se pueden meter los mosquitos. Y moscotes. Que es el baño principal. Con su. Bañera. Y su inodoro. Y su. Lavabo. Básicamente. O sea. Muy bonito todo. Y de ahí tiene pues un balcón. Que da a. Este lado del mar. Para que tengas una vista preciosa. Del infinito. Del horizonte. Por allá. Y me gusta esta casa. Está muy bonita. Además. Esta casa. Parece que es como que. Su propio pedacito. Aquí no. Miren. Acá tenemos otro pedazo de casa. Este es mera decoración. O sea. No. No tienen nada adentro. Y tenemos un pequeño parque. Por ahí abajo. O sea. Se agradece también. Muy bonito. Y una zona de caminar. Ah. Que vamos a ir ahorita a esa casa. Ahorita van a ver. Y es que también está bonita. Vean nada más. Es pequeña. Pero da al océano. Y puedes poner aquí tú. Esta escalera. Para salir al océano. Nadar. Irte a explorar por allá. Donde tú quieras. Porque tiene gran. Un gran espacio. De juego. Esta zona. Para nadar. Para ir con tu moto. Tu canoa. Tiene un gran espacio de juego. La casa es pequeña. Es un monoambiente. De pues una sola parte. Con su propia. Su terraza. Y su. Su plataforma. Esta. Que da al mar. Y tenemos cocina. Comedor. Sala. Y. Pues el dormitorio. Básicamente aquí. Junto al. Junto al comedor. Y el baño. Que sí. Tiene una regadera. No es la regadera. Que viene con la expansión. Sino una del juego base. Y lo que era la zona. Para caminar. Donde puedes pintar. Tomar inspiración. Mira nada más. Y de aquel lado. Tenemos algunos baños. Un puesto de comidas. Una pequeña cascada. Y al fondo también. Donde puedes pintar. Muy bonito. Me gusta que para. Que vengas a esta casa. Tienes que pasar. Por este. Especie de. Por esta especie de. Puente de muelle. Muy bonito. Muy bonito. Por ahí tenemos otro puente. Iluminado con. Lámparas. O una tira de luces. Allá tenemos otro puente también. Todas las islas. Aquí están conectadas. Como pueden ver. Por estos puentes. Y todavía nos falta. Explorar. Cuántos solares. Creo que. ¿Verdad? Porque allá al fondo. Queda uno. Pero vamos a explorar. La que estaba más cerca. Es otra playa. Se llama Simoleón Salado. Esta parte de. De Zulani. Es la que no sé. Más me ha gustado. Porque. Primero por. Por la zona. ¿No? O sea. Que ven así. Pedacitos de isla. Por doquier. Y más. Por su distribución. Me gusta. Porque allá tenemos. El solar grande. Allá arriba. Está la casa. La otra casa. Miren nada más. Y allá al fondo. Está otra persona. O sea. Todos viven bien separados. Pero cada uno. Respetando. Su propio límite. Y me gusta además. La decoración que han puesto. Vean nada más. Esta parte de aquí. Se ve genial. Me gusta. Me gusta. Bueno. Aquí que tenemos en la playa. Nos faltan los flotadores. Y la canoa. Pero. Para venir aquí. Creo que. Que está muy bien. ¿Verdad? Miren aquí. Tenemos unos tumbonas. Que están fuera. Son objetos del mundo. ¿Verdad? Son objetos del mundo. No. No son objetos del propio solar. Y aquí tenemos. Una zona de descanso. Yo pensé que había una barra. O algo así. No. Pero es una zona de descanso. Sí. Es una plataforma de estas. Muy bonita. Y pues. Aquí abajo. También zonas de descanso. Con una hoguera. Y pues. Tenemos. Esta salida al mar. Muy. Muy. Muy padre. Muy bonita. Sencilla. Una. Una playa sencilla. No es tan detallada como la otra. A la otra. Esta mesa de ajedrez tenía. Y esta no. Y vamos a visitar la casa en Gata. En Gata. En Gata. O no sé cómo se diga. Y esta casa es la última de Zulani. Que se encuentra así. En la orilla de Capunto de la Nada. Y es que esta es una de las casas que más me ha encantado. Vean nada más ese. La selección de colores. Los detalles. Y me gusta que son ambientes abiertos. Porque a pesar de que. Para entrar. Tienes que pasar por esta puerta. Aquí no. O sea. Está todo libre. Y ya sale directo al mar. Donde tenemos esta decoración así. Toda. Aquí. Cristalina. Muy bonita. La casa. Pues. En esta primera parte. Podemos decir que es casi casi. Un monoambiente. Porque tiene la cocina. El comedor. La sala de estar. Y la zona de descanso. Pues. Todo junto. Y al aire libre. Como pueden ver. Al aire libre. Sí. Me gusta. Del otro lado. Así cerrado. Tenemos una habitación. Pues. Individual. No sé por qué. Aquí la pusieron así. Yo creo que esta habitación. Tenía otro. Otro propósito. En el principio. Pero la decoraron así de rápido. Y. Tenemos aquí. Un baño. Por supuesto. Con un. Ah. Pensé que esta era la puerta. No. La puerta está por acá. Esto es un espejo. Y. Tenemos aquí. La regadera. Que si ocupa la expansión. A los. Estos. De cristal. Ya nada más. Ah. Pero tiene muchísimos. Pilotes abajo. La casa. Se ve muy bonita. Aún así. Subiendo. Tenemos la habitación principal. No hay privacidad. No sea. No tiene puerta. Ni nada. Y te. Y pueden venir sin tocar. Ni nada. Y te pueden estar espiando. Desde abajo de la escalera. Pues ahí tenemos. La. La habitación principal. Donde sí. Aquí sí me ha gustado. El baño. Vean. Nada más. Tienes la bañata. Estás dando un baño. Riquísimo. Viendo al mar. Y. El. Baño. De este otro lado. Con sus encimeras. Y todo. Y es donde se termina. Básicamente la casa. Pero la forma de la casa. Los colores. Los tejados. Las texturas elegidas. Le dan ese toque todavía. Y además la forma. Vean nada más. La forma en la casa. En estos. Diagonales. Casas muy bonitas. Muy bien decoradas. Mejor decoradas. Diría yo. Que otras que hemos visto. En el juego. Y me encanta. Básicamente. Así que. Frito amigos y frito amigas. Esto ha sido todo. Por el tour de Zulani. Donde hemos conocido. Más de cerca. Los solares. Que conforman esta expansión. Recuerden que todo. En el juego. Se puede editar. Si algo no les ha gustado. Lo pueden ustedes. Cambiar dentro del juego. O modificar. O hacer de Zulani. Lo que ustedes quieran. Un paraíso. O un infierno. Ya depende del juego. De cada uno. Recuerden que aquí abajo. En la descripción. Les dejo. La review. Del modo crear un sim. Donde también vemos. A las sirenas. Como podemos crearlas. Y el modo construir. Y comprar. Donde vemos los objetos. Que incluye esta expansión. Y que están geniales. Recuerden suscribirse al canal. Dejar su poderoso like. Su sensual comentario. Activar las notificaciones. Porque vamos a hacer contenido. De esta expansión. Aquí en el canal. Comenten que les ha parecido. Zulani. Aquí abajo. En los comentarios. Porque la verdad. Es que me interesa mucho. Saber su opinión. Yo si me despido. Espero que el video les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Con más contenido. De los Sims 4. Vila isleña. En mi canal. Adiós.